Música Antes sembraba productos de pan llevar, sembraba ají, sembraba tomate, sembraba lo que era las sandillas y nos dieron la oportunidad de instalar el viñedo acá en mi zona que es el castillo y hoy día ya vemos los frutos que nos está dando. Cuatro años que estamos en la producción de uva quebranza. La producción de vino Rosé en sus variedades seco y semiseco se está convirtiendo en una buena oportunidad de desarrollo para los integrantes de la Asociación de Vitivinicultores de Huarmey que agrupa a cuatro viticultores que por segundo año consecutivo ya obtuvieron cosechas exitosas de la variedad uva quebranta mientras que cuatro variedades aún están en fase experimental. Este es un viñedo experimental de uvas nobles internacionales. En este caso tenemos cuatro variedades. Tenemos la tinta que es Cabernet Sauvignon y tres blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Chenin Blanc. La producción se inició hace cuatro años en los sectores Cuscus, El Arenal, Lecheral y El Castillo que en su última cosecha lograron recolectar 11.300 kilos de uva quebranta con los que obtuvieron 5.200 litros de vino seco y semiseco. Los cuatro años el avance ha sido progresivo. Iniciamos con la instalación, de ahí con la capacitación de los técnicos que han venido de Lima, con los ingenieros, con los cenolos que nos han venido también capacitando en la producción de vino, o sea paralelo en la siembra, el cultivo. A través de las capacitaciones, de la asistencia técnica que se está brindando con los especialistas se va encaminado justamente a tener una buena presentación, ver esto del registro sanitario, todo para que pueda entrar ya al mercado y darle las garantías especialmente de lo que es la inocuidad que es lo más importante para el vino. El cultivo de la uva, el proceso del vino, esencialmente es una labor familiar, interviene toda la familia. Los productores apuntan a consolidar al vino guarmellano como un producto de bandera y un buen acompañante de la reconocida gastronomía guarmellana. El trabajo articulado, el trabajo en conjunto, siempre trae resultados positivos. Como aquí en Guarmel, hemos logrado, gracias al trabajo en conjunto, sacar grandes proyectos. Donde hoy hemos visto a nuestros productores que han expuesto a la población riquísimos vinos y esto va a ayudar a que nosotros como provincia, que somos una zona turística, podamos ofrecer también a nuestros turistas la calidad de vino que producimos aquí en Guarmel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!